bienvenidos a guatitas de fe el cielo y la tierra en la sagrada escritura la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe la creación entera es decir el cielo y la tierra o el mundo visible y el mundo invisible la tierra es el mundo de los hombres el cielo puede designar el firmamento pero también el lugar propio de dios nuestro padre que está en el cielo finalmente la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales los ángeles que rodean a dios los ángeles son criaturas espirituales que glorifican a dios sin cesar y que sirven sus designios salvíficos con las otras criaturas los ángeles cooperan en toda obra buena que hacemos el mundo visible dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza su diversidad y su orden la escritura presenta la obra del creador simbólicamente como una secuencia de seis días de trabajo divino que termina en el reposo del séptimo día génesis capítulo 1 versículos del 1 2 y 4 el texto sagrado enseña a propósito de la creación verdades reveladas por dios para nuestra salvación que permiten conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas su valor y su ordenación a la alabanza divina toda criatura posee su bondad y su perfección propia para cada una de las obras de los seis días se dice y vio dios que era bueno por la condición misma de la creación todas las cosas están dotadas de firmeza verdad y bondad las distintas criaturas queridas en su ser propio reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de dios por esto el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas que desprecie al creador y acarrea consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente la jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los seis días que va de lo menos perfecto al más perfecto dios ama todas sus criaturas cuida de cada una e incluso de los pajarillos sin embargo jesús dice vosotros valéis más que muchos pajarillos o también cuanto más vale un hombre que una oveja mateo capítulo 12 versículo 12 el hombre es la cumbre de la obra de la creación el relato inspirado la expresa distinguiendo netamente la creación del hombre y la de otras criaturas el séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación así la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande la redención la primera creación encuentra un sentido y su cumbre en la nueva creación en cristo con el esplendor sobrepasa el de la primera por eso nosotros los católicos celebramos el domingo el día del señor continuaremos con gotitas de fe con el tema el hombre a imagen de dios diócesis de psicoani